Christian Nusslein-Bolhart, Alemania 1942, Nobel de Medicina y Fisiología en 1995, investigadora del Instituto Max Planche. Se premia la investigación básica en el campo de la genética del desarrollo embrionario, disciplina que ha permitido descubrir en los últimos 15 años la existencia de un grupo de genes llamados OX, que definen la arquitectura corporal en el mundo animal. Durante los años 1986-1988, la embrióloga Nusslein-Bolhart llevó a cabo una serie de experimentos combinados de embriología y biología molecular que culminaron con la confirmación del primer nivel de la teoría jerárquica. La información posicional depende de grandientes de moléculas morfogénicas. La historia del trabajo premiado es interesante porque muestra cómo las ideas sobre procesos o mecanismos concretos cambian y se revalorizan con la perspectiva del tiempo y análisis comparativo. Este premio Nobel supone reconocer por primera vez la unidad de la biología al premiar un trabajo que conecta la genética, el desarrollo y la evolución. Comparte el premio con Edward Lewis y Erich Wischhaus. ¡Gracias! ¡Gracias!